Bienvenidos a la clase número 12 del curso primera y segunda a los Corintios. Vamos a abordar en esta oportunidad el capítulo 12, es decir, vamos acorde, ¿no? Clase 12 y capítulo 12. Y probablemente vamos a ver este capítulo o esta clase la vamos a dividir en dos partes porque el capítulo 12 y el capítulo 13 están en armonía, es decir, el argumento de los dones espirituales llega hasta el capítulo 13. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes esta clase. Parte del capítulo 12 hasta el verso 26 y en adelante, al final del capítulo 13, culminamos pues esta clase. Entonces, vamos pues de lleno ya a entrar, abran sus Biblias, capítulo 12, primera a los Corintios, el verso, verso 1. Dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como recordarán, en el capítulo 7, el apóstol Pablo dijo una expresión en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribiste. Y bueno, mi comentario fue que algunos hermanos en Corintios tenían inquietudes, tenían preguntas, algunos aspectos de la vida cristiana, de la vida matrimonial, de la vida eclesiástica. Y bueno, le hicieron preguntas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, capítulo 7, 8, el capítulo 9, 10, 11, son las respuestas a esas inquietudes. Entonces, este verso 1, a mi juicio, es algo que Pablo quiso añadir a esas inquietudes, puesto que él dice, no quiero que ignoréis. Entonces, probablemente no hicieron preguntas sobre los dones, pero es solamente algo sencillo, simple, sin importancia, solo como un dato curioso. Entonces, el apóstol Pablo, su deseo es que no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son un tema muy importante dentro del pueblo de Dios, vital para el crecimiento y la expansión del reino. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En este momento estoy leyendo la versión de los 60, de Reina Valera. Bueno, permítenme compartir con ustedes algunas diapositivas que nos ayudarán en este tema. Bueno, aquí estamos. Primera de Corintios 12, 1, como dice allí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El verso 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Bueno, cuando uno no está en Cristo, uno es manipulado, uno es, le siembran a uno creencias, creencias, a eso se le llaman creencias inducidas. Y bueno, uno es llevado o motivado, pues, por esas creencias o por la manipulación de algunos, porque en Cristo Jesús tenemos libertad y la verdad nos hace libres. Es, 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 es maravilloso estar en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se os extraviaba, claro, se distanciaban, pues, aún más de Dios cuando uno no es cristiano. En el versículo 3, por tanto, otra vez, ¿verdad?, ahí encontramos un, un indicador de conclusión. Y es como una conclusión que está hablando el apóstol Pablo. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, cuando eran gentiles los corintios, ellos no decían Jesús es el Señor, pues, ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero ahora, ahora que el Espíritu Santo estaba en ellos, y entre ellos, ellos confesaban que Jesús es el Señor. Bueno, en la primera clase vimos que los corintios era una congregación de Dios, era la iglesia de Dios, llamados a ser santos, pero era la iglesia de Dios, a niños en Cristo. El Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu Santo, por tanto, estaba, estaba entre ellos. Ahora, Pablo está diciendo estas expresiones para introducir el tema de los dones espirituales. Esa expresión, don espiritual, es, en el griego es, carisma neumaticom, carisma neumaticom. Carisma proviene de otra palabra griega, caris, que significa gracia, eso es lo que significa la palabra caris, y de ahí viene la palabra carisma, o don, o regalo, es gracia. Y neuma, es, aliento, es espíritu, eso, entonces la combinación, un don espiritual es, carisma neumaticom. Un don espiritual es, un don espiritual es, una gracia, un regalo, esa gracia o ese regalo puede venir en una actitud, habilidad, capacidad, talento, eso es lo que es un don, un don. Un don es un regalo, es una gracia. Ahora, ese regalo es un regalo que Dios da a todos, no es que lo da solo a algunos miembros, no lo da solamente a los miembros más estudiosos, es, los dones espirituales, es un regalo que Dios da a todos sus hijos, sin excepción. Santiago, capítulo 1, verso 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Entonces, toda buena dádiva, todo don espiritual, viene de Dios, viene del Padre. Y bueno, y el punto 3 del concepto es que este don espiritual que Dios da a todos, según el Espíritu Santo quiere y reparte. Es el Espíritu Santo quien elige, quien decide qué dones da a cada uno. Todos recibimos dones, pero es el Espíritu Santo quien reparte los dones como Él quiere, como Él lo desea. En primera de Corintios 12, 12-11, que lo vamos a leer otra vez, dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, a uno dio dones de sabiduría, vemos algunos que son más sabios que otros, vemos a otros que tienen más conocimientos que otros, vemos a uno con unos dones especiales que otros no tienen, porque el Espíritu lo decidió así. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, da gracias a Dios por el don que hemos recibido. Primera de Pedro 4, 10, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, hemos recibido dones, hemos recibido talentos, habilidades, aptitudes, de parte del Espíritu de Dios para un propósito, para servir a otros. Eso es la razón por la cual el Espíritu Santo nos ha dado dones, para darlos, para ministrar a otros conforme al don que nos ha sido dado. Importante ese pasaje de Primera de Pedro 4, 10, Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otro pasaje, Mateo 10, 8, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hablando Jesús acerca de sus discípulos, cuando los envió de dos en dos, Él les dio autoridad para servir, para ministrar a los otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, los dones que hemos recibido, hermanos, debemos ponerlos al servicio de los otros. Interesante porque nos amplía lo que es el concepto de iglesia. La iglesia, cuando nos reunimos, debe ser una dinámica de ministración, ministrarnos los unos a los otros conforme al don que Dios nos ha dado. Bueno, en los últimos siglos, la estructura que tiene la congregación es una estructura que pone pasivo a la mayoría de los miembros. Entonces, la mejor manera de ministrar es cuando estamos en los hogares, cuando estamos en las células, en los grupos pequeños. Allí podemos ministrar conforme al don que Dios nos ha dado a los otros. Es en esos hogares donde realmente se hace y se vive iglesia. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos de utilizar nuestros dones al servicio de otros. Mientras no usemos nuestros dones al servicio de otros, la iglesia se ve disminuida. La iglesia se ve menos edificada. Los días domingos, por lo general, son muy poquitos los que expresan o manifiestan sus dones. Son muy pocos los miembros los días domingos, por la estructura que tenemos como iglesia. Bien. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Importante acá, estos tres pasajes, o estos tres versos, nos habla de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dice el versículo 4, hay diversidad de dones, es el Espíritu el que los reparte. Y el versículo 5 habla, es decir, en otras palabras, el versículo 4 nos puede hablar de que hemos recibido poder. poder, porque la palabra poder, tiene que ver con ejecutar, con ministrar, con moverse en una dirección, con fuerzas para lograr cosas. Y entonces hemos recibido poder del Espíritu Santo al recibir del Espíritu dones. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era un hombre lleno de dones, dones de toda clase. Tanto sabiduría, conocimiento, como, como, bueno, toda diversidad de dones milagrosos. Y Él puso todos esos dones al servicio. Por eso es que, versículo 5 del capítulo 2 se dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, Él tuvo su ministerio, ministrando a los otros con los dones que el Padre le dio. En el versículo 6, y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Del Padre procede todo, del Padre procede todo, de Dios procede todo, el poder, el servicio, y el movernos en la dirección, de acuerdo a su voluntad. Todo eso hace una unidad, uno. Por eso es que dice, en esos tres versos, es el mismo. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Dios es el mismo. Entonces, en cuanto a la vida de iglesia, en cuanto a los dones espirituales, ahí está presente el Espíritu Santo, está presente nuestro Señor Jesucristo, y está presente el Padre. Ahí están, ahí están pues las tres, las tres, la Deidad, la Deidad, actuando en cada área de la vida de la iglesia, la unidad. Unidad, interesante esta diapositiva, unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está la unidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Son unidos en la iglesia. Son unidos en todas partes. Y en la iglesia son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la expresión de abajo, diversidad, dones, ministerios y actividades. En otras palabras, hay una diversidad de dones, hay una diversidad de ministerios, hay una diversidad de actividades. Y bueno, todo depende de la singularidad de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene su don, cada quien tiene su ministerio, cada quien tiene sus responsabilidades y actividades dentro del pueblo de Dios. Pero a pesar de esa diversidad de funciones que tenemos los miembros de la iglesia, hay una unidad. Debe haber unidad. Todo eso forma el cuerpo de Cristo. La diversidad de ministerios, la diversidad de dones, la diversidad de actividades, forman la unidad del cuerpo de Cristo. Miren. Imagínense la iglesia de esta manera. Por ejemplo, Rubén, el miembro Rubén, el miembro Mónica o la miembro Betty. Cristo es el centro, ¿verdad? De todos nosotros. Pero vernos así es vernos como una isla, ¿verdad? Y en el cual Cristo es el centro. Pero la iglesia no es así, no es como una isla. Yo tengo mis dones, yo tengo un ministerio, tú tienes el tuyo, tu ministerio, bueno, haz tu parte, yo hago mi parte. No es. Los dones no es para formar islas en el cuerpo de Cristo. Mi brazo no es una isla con respecto a mi oído. ¿Sí me explico? Sí, tienen funciones diferentes, pero están en el cuerpo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso es que en esta diapositiva hay esta pregunta. ¿Es esto suficiente para Dios? Esto que vemos acá, cada quien como una isla y Cristo en el centro, cada quien con su función y Cristo en el centro. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Es esta su voluntad? No. Y la razón es que Dios quiere una unidad completa en Cristo y entre los miembros unos y otros. Así como el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son unos. No son una isla cada quien que se respeta mutuamente, sino que son uno. Hay una unidad plena y completa en la deidad y esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Que Dios quiere que estemos en esa unidad, así como Cristo y el Padre son unidos, que nosotros estemos con Cristo y con el Padre también en esa misma unidad, en esa misma relación, en esa misma fortaleza de armonía. Y entre los miembros unos con otros, ese es el deseo del Padre. Ese es el deseo, pues, de Dios. Esta imagen muestra una idea de cómo debe ser esa unidad en el pueblo de Dios. Recuerden que la Carta a los Corintios fue escrita en un contexto de división. Así que este capítulo 12 es un llamado a la unidad. ¿Y por qué tiene que haber unidad? Porque la iglesia es la iglesia de Dios y en el cual está Dios, el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una unidad plena, completa, que se hacen uno, uno solo, un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, igual. Y bueno, cada quien tiene diversidad de dones, tienen diferentes funciones, hay diferentes ministerios, hay algunos, inclusive, que pueden tener alguna perspectiva, alguna percepción de la realidad diferente por causa de su capacidad cognitiva. Bueno, aún así debemos estar unidos en Cristo, integrados y completos. Como vemos, pues, esa figura o ese símbolo, en el cual los círculos, que son los miembros, que simbolizan los miembros, están relacionados unos con otros y en el centro relacionados con Cristo. Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural, que viene de Dios, claro está, concedida por el Espíritu Santo, concedida, no concedida, concedida por el Espíritu Santo a cada persona. Entonces, así es que identifica Pablo lo que es un don espiritual, una habilidad sobrenatural, concedida por el Espíritu Santo a cada persona. Ahora, no es, ni debe ser, la exaltación de una habilidad humana, ni tampoco puede ser, ni debe ser, la exaltación del hombre. No, la exaltación siempre debe ser para con el Padre. Recuerda cuando estudiamos el capítulo 2 de 1 Corintios, al principio del curso, hablamos que para que nadie se jacte en su presencia, porque en Cristo tenemos redención, santificación, justificación en Cristo para que nadie se jacte en su presencia. Toda la gloria, toda la honra es para Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hemos recibido una habilidad, un don especial, no es para nosotros engrandecer nuestra vida, no es para exaltarnos, no es para compararnos y decir que soy más importante que aquel hermano que no tiene este don tan especial que el que yo tengo. No, no, no es para eso los dones que hemos recibido, es para ministrar a los otros, es para servir. Es decir, somos siervos, y como siervos, nuestra función es servir. Me gusta el concepto de humildad que el apóstol Pablo da en Filipenses, en el capítulo 2, cuando dice que cada uno tenga a los demás como a superiores a sí mismo. En otras palabras, que cada uno debe verse como un siervo del otro para ministrar al otro, para servir al otro. Por ejemplo, ¿cómo debo ver a mi hermano, a todos mis hermanos, a cualquier hermano, cómo debo verlo? Bueno, como si fuera mi amo y yo su siervo. Para eso Dios me ha dado dones para yo servir a mis hermanos. ¿Recuerdan la palabra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Cuando los discípulos discutían entre sí para ver quién quiere ser el primero entre ellos. Y Jesús dijo, o puso un niño en medio de ellos, miren, si no se hacen como un niño, no podrán, ¿verdad?, entrar en el reino de los cielos. Y también habló de los gobernantes, que se enseñorean de sus posiciones, se enseñorean de su, bueno, de su estatus. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Entonces, no hay cabida para la exaltación del hombre, no hay cabida para la exaltación de un don en particular. Todos somos siervos unos del otro y ministrarnos unos al otro. Cada don es una manifestación del Espíritu. Eso es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta. Cada don es una manifestación del Espíritu. Esto es una evidencia visible de su actividad en nosotros. ¡Qué interesante, ¿verdad? Los dones que hemos recibido cuando vemos a un hermano con esa habilidad para hablar la palabra de Dios, o cuando vemos a un hermano con esa sabiduría, con esos consejos que ayudan a los hermanos, ¿verdad?, a resolver su situación o a buscar una dirección para su situación. Esos son, esos dones visibles nos muestran que el Espíritu Santo está moviéndose entre nosotros. El Espíritu Santo derrama sus dones según su voluntad en cada uno de nosotros, desde el punto de vista de Dios, que es soberano. Vamos a leer, vamos a continuar la lectura. Estamos en el capítulo 12. Vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiso. Entonces, este capítulo 12 nos muestra una lista de dones que el Espíritu Santo reparte entre los miembros de la iglesia como él quiere. Y bueno, todo lo hace con el propósito de edificar pues al pueblo de Dios. Vemos el primer don que es mencionado en esta lista, es el don de la sabiduría. Y podríamos entender la sabiduría como la habilidad de la habilidad de en cualquier situación que nos encontremos por muy difícil por muy difícil o muy dura que sea esa situación, la sabiduría nos permite encontrar la dirección adecuada. Es decir, las personas que tienen este don son hombres o mujeres que aconsejan a otros para salir adelante en medio de la en medio pues de la situación en que se encuentren. la sabiduría, una manera en que se expresa la sabiduría es a través de la conducta, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Es pura, pacífica, llena de misericordia, amable. Entonces, las personas que son sabias, las personas que dan los consejos adecuados para cada área de la vida, para cada situación especial, por muy difícil que sea, esas personas, las personas sabias, las podemos identificar por su conducta, por su conducta amable, por su conducta respetuosa, misericordiosa y pacífica. La sabiduría, uno de los dones importantes dentro del pueblo de Dios, cuánta falta nos hace en la iglesia personas con este don, el don de la sabiduría. Bueno, me gustaría añadir antes de continuar que cuando Dios reparte un don, también hay lo que se llama la intensidad de ese don. hay dones en el cual hay mayor sabiduría, por ejemplo, hablando del término de sabiduría, hay personas que son más sabias pues que otras y en la medida y cuando una persona tiene el don de la sabiduría, esa persona puede desarrollar aún más ese don para llegar a ser aún más sabio. En otras palabras, Dios nos da el don de la sabiduría y ese don se puede desarrollar para que haya más sabiduría, más abundante sabiduría. Este don de la sabiduría es un don que puede estar en cualquier hermano y digo que puede estar en cualquier hermano puesto que Santiago dijo en su carta en el capítulo uno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y que la dará abundantemente. Es decir, la sabiduría es uno de los dones más importantes y necesarios dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia y es un don que Dios está dispuesto a repartir a cualquier hermano que quiera ese don. cuando entremos en el capítulo 14, final del capítulo, sí, principio del capítulo 14, vamos a ver que el apóstol Pablo dice procurar los dones mejores. Hay dones que se pueden procurar. Por ejemplo, yo quiero el don de la sabiduría, es un don que puedes procurar. ¿Y cómo puedo procurar el don de la sabiduría? Bueno, pídala a Dios y Él la da la va a dar abundantemente. ¿Cómo es la expresión de esa sabiduría? Lea Santiago el capítulo 3 y podrá darse cuenta en qué consiste pues esa sabiduría. Pero es un don muy importante dentro del pueblo de Dios. Otro don es el conocimiento. Hay personas que tienen una habilidad para aprender, que tienen una habilidad para razonar, para comprender las escrituras. Entonces, es un don el conocimiento. Y este don por lo general se expresa pues en los maestros que enseñan la palabra de Dios, que nos enseñan pues acerca de todos los aspectos de la vida cristiana. Comenzando pues desde la salvación, desde nuestras almas, el cómo logramos la salvación de nuestras almas y en todo lo que requiere el conocimiento pues de nuestra conducta, de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con los hermanos, con respecto a la iglesia, con respecto a la vida de Jesucristo. Es decir, el conocimiento es otro don importante, claro está, es un don y es un don que Dios ha puesto en algunos hermanos que les ha dado una habilidad para aprender así como esponja, absorben y no solamente absorben información sino que transforman esa información en enseñanza porque no es solamente tener información sino que hacer con esa información de tal manera que pueda ser útil a la vida de la iglesia. El conocimiento. Fe. Bueno, fe. Hay algunos hermanos que tienen una fe extraordinaria y otros, bueno, el Señor Jesucristo habla de personas con una gran fe y otros con una, con poca fe. Entonces podemos ver diferentes intensidades de fe. Entonces cuando se habla del don de la fe estamos hablando de alguien a quien se le ha dado una fe grande. Recuerden que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios que Él reparte, Él reparte, ¿verdad? Conforme a su medida, conforme a cada quien Él desea, Él reparte pues esa fe. y entonces hay hermanos que tienen una fe extraordinaria y esos hermanos pueden mover montañas. Imagínense ese equipo, hermanos sabios, hermanos con conocimiento, hermanos con fe, unidos en Cristo. ¡Wow! ¿Qué no, qué es lo que no pueden hacer estos hermanos cuando empiezan a ministrarse unos a otros? ¡Wow! El reino de Dios se expande como la levadura en el pan se expande y por eso es que es importante los dones espirituales como el Espíritu los repartió. Él no quiso poner todos los dones en una sola persona o en pocas personas. Él quiso repartir los dones para mostrar que cada miembro del cuerpo es importante que cada cada miembro del cuerpo es necesario. Bueno, ya lo vamos a leer. Pero, ¿qué dones tan maravillosos ha repartido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ha equipado con estos dones. Don de la sabiduría, don del conocimiento, el don de la fe. Hombres de fe que no se podría lograr con hombres y mujeres con este don, con el don de la fe. Había otros dones como dones de sanidad, dones de milagros y estos dones eran más dones credenciales, yo lo llamo así, son como dones credenciales. Cuando una persona era sanada, cuando una persona veía los milagros que algunos hermanos hacían entre el pueblo, glorificaban a Dios, sacaban enseguida la conclusión de que estas personas son de Dios, porque nadie puede hacer, como dijo Nicodemos una vez a nuestro Señor Jesucristo, nadie puede hacer las cosas que tú haces, Señor, si no vienen de Dios. Entonces, el Espíritu Santo a algunos miembros puso el don de la sanidad o el don de milagros para crear una credencial de que la iglesia es la iglesia de Dios. No había duda, era la iglesia de Dios. Dones de profecía, bueno, en el capítulo 14 vamos a ver un poco más acerca de la profecía, pero les podría adelantar que la profecía tiene como función edificar, exhortar, consolar. Es un don maravilloso la profecía y creo que es uno de los dones favoritos del apóstol Pablo, el don de la profecía, porque es un don muy especial para la edificación del pueblo de Dios. No solamente la profecía es usada en un sentido, aunque lo vamos a ver más completo en el capítulo 14, pero adelantando un poco, no solamente hay que ver la profecía como una revelación de un conocimiento nuevo que Dios da a alguien para darlo a la iglesia, se usa así, pero también se usa como otra función o otro significado, como es la de consolar, edificar, exhortar, son funciones también de un profeta. Pero lo vamos a ver mejor en el capítulo 14. Por ahora estamos viendo la diversidad de dones, de sus significados y cómo encaja en el pueblo de Dios para su edificación y para los propósitos que Dios tiene para con la iglesia. Discernimiento de espíritu, bueno, probar los espíritus y son de Dios, discernir los espíritus es como, es un don dentro del pueblo de Dios para crear seguridad en el pueblo, para evitar que lobos puedan entrar en el pueblo y devorar o causar divisiones dentro del pueblo. Entonces, discernir espíritu tiene que ver con saber lo bueno y lo malo, distinguir entre lo bueno y lo malo, distinguir entre hombres o mujeres que realmente son de Dios y los que no son de Dios aparentan ser de Dios pero no lo son. Entonces, es un don maravilloso también el don del discernimiento de espíritus. Géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. Habla acerca de idiomas de una manera sobrenatural como me gustaría tener este don, el don de lengua en el sentido de que pudiera hablar inglés sin necesidad de estudiarlo. Se imaginan que al padre pudiera entender y hablar el griego, entender y hablar el hebreo. Wow, sería maravilloso. Son géneros de lengua, idiomas. recuerden que en aquella época las escrituras no estaban, bueno, ni siquiera estaban completas y tampoco pues mucho menos traducidas a diferentes idiomas para que cada persona en cualquier parte del mundo pudiera estudiar o leer acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este don fue muy especial el tener unos idiomas sobrenaturales para hablar las maravillas de Dios al pueblo. De todos modos vamos también a hablar como habla de diversos géneros de lenguas los ángeles pareciera que también tienen su idioma y algunos miembros en Corintios pareciera que recibieron el don de lenguas angelicales y es algo que no es tan fácil de interpretar. Se requiere un don especial para interpretar esas lenguas y por eso también es otro don que el Espíritu Santo ha repartido en el pueblo interpretación de lenguas. Hermanos aquí encontramos que nueve nueve dones espirituales evidentemente no hay solo nueve dones espirituales hay otras listas en el Nuevo Testamento que hablan de otros dones en el mismo capítulo 12 habla dones de apóstoles dones de evangelistas entonces hay otros dones además de esto y probablemente hay dones que ni siquiera son mencionados en el Nuevo Testamento y probablemente hay dones ahora que el Espíritu Santo ha repartido para las nuevas situaciones en que está enfrentando la Iglesia en este momento histórico en este momento de la historia entonces no creo que esté bien que nada más pensemos que estos son los únicos dones que deben haber en el pueblo de Dios por lo menos esos dones eran muy necesarios en ese primer ciclo y muchos de ellos son necesarios ahora y otros más que no los menciona el Nuevo Testamento recuerden que el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo no es un libro el Espíritu Santo es un ser es un ser espiritual pero es es una persona está viva entre nosotros y él es el que mantiene el funcionamiento del pueblo de Dios de la Iglesia él es es por él que la vida cristiana puede ser una vida cristiana exitosa en el sentido de del desarrollo de la santidad del crecimiento espiritual bueno el Espíritu Santo es el que hace el trabajo realmente los frutos del Espíritu Santo el amor el gozo la paz esos son frutos frutos del Espíritu Santo no son frutos del hombre son frutos del Espíritu Santo y necesitamos pues al Espíritu para que se exprese poderosamente en nuestras vidas como como una conclusión pues a a todo lo que lo que hemos estado diciendo los dones los dones provienen del Espíritu Santo no provienen del hombre número uno son obra de Dios número dos tienen origen humano no tienen origen humano número dos no tienen origen humano tres por lo tanto no son mérito propio ni virtud así que nadie puede jactarse de sus de su superioridad para nada ya hablamos de que cada uno es un ciervo y bueno porque porque todos lo hemos recibido incluso las fuerzas que tenemos para trabajar por el pan de cada día esa fuerza viene de Dios no es de nosotros la humildad es la característica una de las características principales de el cristiano aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón dijo el Señor Jesús número cuatro el Espíritu Santo lo reparte conforme a su voluntad y criterio número cinco a cada uno de nosotros ok el número cuatro y el número cinco están están juntos el Espíritu Santo los reparte conforme a su voluntad y criterio a cada uno de nosotros número cinco número seis no anulan nuestra voluntad y conciencia estamos conscientes de esos dones y por medio de nuestra voluntad podemos administrar esos dones a otros por medio de nuestra voluntad podemos desarrollar esos dones en nosotros no deben usarse para fines personales son para administrar dar servicio en la edificación de la iglesia del Señor bien ahora el apóstol Pablo a continuación va a dar una ilustración en cuanto a a los dones a su diversidad y que bueno para que nos aceptemos unos a otros nos honremos unos a otros para mostrar que cada miembro del cuerpo cada miembro de la iglesia es un miembro importante para que nadie quede por fuera en importancia en considerarlo entonces versículo versículo 14 vamos a leer versículo 14 hasta el versículo 26 además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos ok entonces da la ilustración de lo que la iglesia es la diversidad de lo que es la iglesia la diversidad de dones la diversidad de ministerios la diversidad de actividades o funciones esa diversidad no significa que la iglesia es es una son islas y en el cual el centro es Cristo no para nada a pesar de esa diversidad que hay en la iglesia somos uno en Cristo somos un cuerpo como un cuerpo humano así debe ser la relación que debemos tener unos con otros por eso es que dice además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijere el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído si todo fuese oído donde estaría el olfato mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como como él quiso mi estimado hermano si mi estimado hermano lo importante ahorita usted como miembro de la iglesia importante que usted reconozca cuáles son los dones las capacidades las habilidades las aptitudes que Dios ha puesto en usted el liderazgo de la iglesia debe motivar a sus miembros a reconocer a descubrir sus dones leí por ahí unas estadísticas de unos estudios que se hicieron y me asombraron esas estadísticas decía que sólo el 20% de los miembros de la iglesia hablando en general conocen sus dones es es alarmante muchos no saben los dones que tienen algunos saben los dones que tienen pero debido a las estructuras de la iglesia le es difícil ministrar con sus dones le es difícil tienen que haber cambios pero cambios cuando hablo que tienen que haber cambios cambios hacia la palabra de Dios necesitamos restaurar la participación de los miembros necesitamos restaurar el ministerio de los dones en la iglesia y para que los miembros bueno para que la iglesia sea edificada sea más fortalecida y sea más luz en la comunidad y muchos puedan venir a los pies de Cristo entonces como miembro es su responsabilidad hermano descubrir sus dones y usarlos ministrarlos al servicio de los otros y usted hermano que está formándose para el ministerio de la predicación usted hermano debe motivar a otros a que descubran pues sus dones y ayudarlos a que ministren a otros con sus dones entonces eso es muy importante hay algunos hay algunos libros que que muestran como descubrir nuestros dones y bueno en las librerías cristianas cualquiera de esos libros puede orientar al hermano o a la hermana a descubrir sus dones y a como ponerlos en práctica versículo 18 nuevamente más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como el quiso porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo si todos fueran un solo miembro verdad donde donde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es el cuerpo es uno solo el cuerpo es uno solo es decir la ilustración está muy clara no requiere mucho comentario el apóstol Pablo brillantemente pues y sencillamente lo ha explicado bien que la diversidad de dones a pesar de eso somos un solo cuerpo estamos relacionados íntimamente estrechamente unos a otros como está relacionado el ojo con el oído todo el cuerpo entonces no todo el cuerpo es ojo no todo el cuerpo es oído en la iglesia si todos los miembros van a buscar ser evangelistas vamos todos a ser evangelistas o vamos todos a a a a hacer este por decir algo en el ministerio de música hay hermanos que que les gusta el ministerio de la música de la alabanza pero no tienen ese don de de músicos y bueno hay que desarrollar el oído pero hay que desarrollar el oído el oído musical es decir si tenemos un oído musical es porque el espíritu de dios nos ha dado y al desarrollarlo bueno entonces podemos ministrar y trabajar con nuestros dones de música pero imagínense que todos los miembros van a hacer alabadores es decir a dirigir alabanzas bueno y donde están las demás funciones entonces dios ha repartido dentro del pueblo de dios esos dones conforme el quiso pero a pesar de esa diversidad somos un cuerpo somos un cuerpo mis dones los pongo al servicio de la iglesia y los dones de otros yo los aprovecho para también ser edificados eso es lo que es la dinámica del cuerpo de Cristo la iglesia versículo 21 ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros escuché una vez a un escuché a un líder de una congregación decir decir algo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo pero el dijo los que se van no hacen falta yo no creo eso todos hacemos falta todos y algunos miembros se van probablemente se van porque porque no consiguen expresar sus dones en el pueblo en la iglesia interesante una expresión que escuché de otro evangelista miren la manera para ser feliz es reconocer nuestros dones y ponerlos por obra y usarlos al servicio de los demás cuando reconocemos nuestros dones y los ponemos al servicio de los demás la felicidad está en nosotros nos sentimos como realizados útiles en el pueblo de Dios algunos miembros se van y se van porque no consiguen cabida como expresar sus dones y lo más probable que se van porque ni saben los dones que tienen y mucho menos el como ministrar esos dones es otro de los aspectos que yo veo porque algunos miembros pues del cuerpo de Cristo se retiran pero miren todos hacemos falta todos somos importantísimos en el cuerpo todos por eso el liderazgo de la iglesia debe ocuparse en que los hermanos descubran sus dones y no solamente que descubran sus dones sino ayudarlos a buscar áreas donde puedan usarlos para el servicio de otros eso es parte del liderazgo del pueblo de Dios dice el versículo 23 bueno dice el versículo 22 antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos y estos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros este esta destrucción es muy bella hermano muy hermosa de la iglesia como un cuerpo miren un cuerpo humano tiene partes que son más débiles que otras por ejemplo los los órganos del cuerpo son más débiles pero aún así son son más necesarios que los músculos son muy importantes los músculos son fuertes los huesos son fuertes y bueno pero fíjense que aún los que son débiles son también tan necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo imagínense un cuerpo que no pueda generar lágrimas imagínense eso la glándula algo débil sensible que no pueda generar lágrimas el cuerpo sufre o que no podamos generar saliva nuestra digestión va a ser difícil es decir el cuerpo sufre aún con las cosas más simples y débiles en el cuerpo el apóstol Pablo quiere decir miren cada miembro del cuerpo miren aquel hermanito que usted ve allá aquel hermanito que a lo mejor apenas sabe leer y escribir o que ni siquiera sabe leer ni escribir y uno lo tiene por allá como arrumado como como haciendo bulto para que el domingo se vea verdad que hay bastante gente miren aquel hermanito es tan importante como el hombre que está exponiendo la palabra para Dios desde el punto de vista de Dios cada miembro cada miembro es importante y debe ser considerado ese hermanito a pesar de esas condiciones Dios le dio dones y si usted quiere que él sea feliz ayúdenlo a descubrir sus dones ayúdenlo y ayúdenlo a ser útil dentro del cuerpo no solamente él va a ser feliz sino que va a bendecir también a otros con los dones que Dios le dio todos somos importantes por eso es que el apóstol dice aquí que él pone esta ilustración del cuerpo para que no haya desavenencia en el cuerpo o para que no haya descuido para que no descuidemos a unos hermanos sino que los miembros todos todos se preocupen los unos por los otros y vean el versículo 26 de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan pueden notar ahí que si un miembro recibe honra todos nos gozan y si un miembro padece todos sufrimos con él esto solo es posible hermanos cuando hay una relación unos con otros y una relación con Cristo cuando somos realmente un cuerpo hay una diferencia entre ser un cuerpo y ser un montón de miembros o partes el cuerpo es como un sistema un sistema hay una relación la sangre fluye por todo el cuerpo los nervios están en todo el cuerpo así que si si hay si hay una cortada una un piquete en un dedo todo el cuerpo padece ese piquete todo el cuerpo se preocupa por sanar ese piquete como puede uno la iglesia es decir la iglesia si un miembro padece y no todo el cuerpo padece con él como puede funcionar como una iglesia sana para llevar los propósitos de Dios es difícil ahora hay iglesias que tienen no me opongo a esto hay iglesias que tienen centenares de miembros pero miren si no nos relacionamos significativamente unos con otros no vamos a gozarnos ni a sufrir con el hermano si no hay una relación significativa unos con otros por eso es importante y por eso es mi llamado a que a que tenga en alta estima los grupos pequeños las iglesias en casa tienen la oportunidad de convivir en familia cuando se reúnen comer juntos cada quien puede participar presentar sus necesidades presentar sus buenas noticias ayer ayer bueno ayer ayer estuve en una en un grupo pequeño me invitaron para decir algunas palabras allí y me goce de ese grupo era un grupo como de unas 15 personas entre 12 y 15 personas y cada uno de ellos expresó lo bueno que le había sucedido en los últimos días y y lo no tan bueno y cada uno empezó a expresar verdad lo bueno y lo no bueno me goce en esa reunión me goce porque porque así podíamos conocernos un poco más ver lo que nos pasaba y orar unos por otros y en algunos casos he visto casos a hacer una acción especial para ayudar a un problema de uno de los hermanos el único lugar para desarrollar relaciones significativas es ese lugar es las casas de los hermanos digo las casas de los hermanos pero son las casas todas las casas todo pertenece a dios y nosotros debemos exponerlo de dios para su gloria y honra y no hay mayor gloria y honra para dios que usemos las cosas que nos ha dado para ministrar para servir a los hermanos entonces quiere vivir como un cuerpo en cristo le invito a desarrollar grupos pequeños en el cual puedan desarrollar relaciones significativas unos a otros de tal manera que se puedan honrar gozar y sufrir unos a otros ayudarse mutuamente unos a otros eso hermano es hacer iglesia es allí donde realmente se hace iglesia cuando podemos desarrollar relaciones significativas unos a otros cuando nos relacionamos como un cuerpo que hermoso es la iglesia del señor por eso es que en el 27 el apóstol Pablo dice vosotros pues sois el cuerpo de cristo y miembros cada uno en particular hermanos que capítulo tan importante espero que sea de utilidad para ustedes por lo menos como ha sido para mi nos vemos pues en la próxima clase gracias y paz a todos amén